Episodio 114, E-Marketer Social. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, una semana más del podcast. Y también vídeo podcast, ya que está en formato de vídeo en mi canal de YouTube de E-Marketer Social. Esta semana con un invitado muy especial y una charla también muy especial. Por ese motivo la he tenido que dividir en dos episodios. Esta es la primera parte. Mi invitado es Juan Antonio Narváez. Y vas a conocer el secreto de su éxito de 30 años vendiendo. Como te he dicho, esta es la primera parte. Y así es como él lo titula también, ya que esta charla es un episodio de... Bueno, dos episodios de La Máquina de Vender de Juan Antonio Narváez. Episodio 209 y episodio 210. Antes de dar comienzo esta charla con Juan Antonio, te dejo con los consejos de los patrocinadores. Podcast y videopodcast e-marketer social están patrocinados por SiteGround, soluciones de hosting diseñadas para una fácil gestión de tu sitio web. Y también por Benchmark, tu plataforma de mail marketing para generar más leads y mejorar tu retorno de inversión fácil y rápido. Bueno, y ahora ya te dejo con la primera parte, que es el episodio 114 de Marqueter Social de mi éxito de 30 años de ventas con Juan Antonio Narváez. Bueno, aquí estoy de nuevo con un episodio nuevo de podcast y videopodcast e-marketer social. Ya debes de saber a estas alturas de que el podcast se graba también tanto en vídeo, que puedes ver en mi canal de YouTube, e-marketer social, como que se distribuye por las plataformas de podcasting con el nombre de podcast e-marketer social. Cada semana un invitado nuevo y esta semana efectivamente es un invitado. Un intento y de hecho es lo que hago, invitado, invitada, invitado, invitado. Y hoy toca un invitado. En este caso se trata de Juan Narváez, que únicamente os voy a decir que es un consultor de neuromarketing y especialista en ventas. Todo lo demás lo veremos después. Ahora, primero, conozcamos a Juan Narváez. Buenas tardes, Juan o Joan, como a ti te guste más que te llamen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Juan Antonio. Bueno, hola, Toni. Oye, primero, darte las gracias por abrirme tu plataforma. Te he estado viendo. Tengo que reconocer que no te conocía, pero no veas el trabajo que tienes. Bueno, me he hecho un asiduo y sobre todo, y no lo digo por mí, precisamente, por la calidad del trabajo que estás haciendo y la calidad y la cura que le pones a cada uno de los invitados que traes a tu canal. Muchísimas gracias, Juan. La verdad es que me encuentro muy satisfecho por una cosa muy sencilla. A ver, todo el mundo sabe que yo todavía no monetizo mi trabajo, ¿no? Pero eso no quita que toda mi vida y, en concreto, desde que yo estoy en el marketing digital, yo no he utilizado el dinero como moneda de cambio, porque, entre otras cosas, no lo tengo. No, sino que lo que he utilizado siempre es lo que los americanos llaman, o el término inglés, win and win, ¿no? Y esto es exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa? No es que yo sea más o menos conocido por esto que hago, ni que esté contento por ser más o menos conocido. Por lo que estoy súper contento es que he conseguido y estoy consiguiendo el objetivo principal y primordial por el que yo decidí hacer esto. Yo he pasado por muchas dificultades, empezando desde el principio por un engaño, y lo que quiero es que las personas sepan en realidad lo que representa, lo que es emprender. Que sepan qué persona hay detrás de una marca, porque hay personas que enseñan a vender, ¿no? ¿Cómo se llama? B2B, ¿no? De empresa a empresa. Y yo, con todos mis respetos hacia esas personas, tengo que decir que no existe la venta B2B, porque el vendedor es una persona, y esa persona le vende a otra persona, por mucho que sea la representante de una marca, por mucho que sea el responsable de compras. Yo te digo, pido disculpas a las personas que estén escuchando o viendo esto y no estén de acuerdo conmigo, pero es mi propia experiencia y lo que yo he visto a lo largo del tiempo. Yo te puedo asegurar que mi experiencia es de toda una vida dentro del entorno de ventas y no puedo estar más de acuerdo contigo. La verdad que ahora a los americanos les ha dado por ponerle etiqueta y nombre a todo y parece que simplemente porque le pones una etiqueta o categorizas algo de una forma nueva, claro, yo lo entiendo también, hay una generación que viene detrás que no tiene un histórico y no sabe quién era Vivian Leigh en el cine. ¿Me explico? O sea, yo no puedo evitar alguna morcilla cinematográfica porque mis amigos, quien bien me conoce, sabe que esa es una de mis grandes pasiones vitales. Y es normal porque por sejo y por edad, ¿cómo va a conocer quién era Vivian Leigh? Pero ¿qué sucede? Que el human to human, que ahora llaman a los americanos, que es el ser humano que se comunica con un ser humano, que sea lo empresa ya no tiene ninguna importancia. A ver, si esto es lo que me enseñaba mi padre cuando me enseñaba a venderse, pero si mi padre de niño, entonces ya me decía de que solo le puedes vender a los amigos, que a un enemigo nunca le vas a vender nada. O sea, lo que pasa es que aquí ahora nos ha dado por llamarle pues embajadores, mezclos. Bueno, está muy bien introducir toda una metodología y terminología, más bien, de marketing digital. O de marketing, porque... De marketing, eso te ves de marketing, de marketing. Marketing, marketing, hay marketing, lo que vas utilizando de diferentes herramientas siempre. Pero todo siempre ha sido marketing y ventas y no tenemos que perder la vergüenza. El otro día, mira, me enteré, no lo sabía, haciendo un proyecto en México, de que ahí un comercial es un vinculador, ¿no? Y se va a ver, ¿qué hace? ¿Vender? Vender. ¿Cómo que no? No, es que nosotros no vendemos, no. Yo me encargo de poner en contacto personas para que generen sinergia. Pero a ver, si vender, vendemos todos. Si yo siempre digo, y usted va a decir, de que me llevé a la más guapa de todas porque me supe vender bien, y si no te sabes vender, si no te sabes vender tú mismo, es que la llevas clara. ¿Cómo un tipo tan feo como yo es capaz de llevarse a la más guapa del grupo? Pues porque me supe vender, no hay otra. Y en la vida todo es una venta y una compra. Nuestros hijos, sobre todo el que tiene niños pequeños o lo ha tenido, me voy a entender, es que se pasan, son vendedores natos, que están especialmente dotados para la venda. No tienen ninguna limitación. Tienen un objetivo claro, quieren conseguir algo y tienen la mejor cualidad, que no sé por qué, muchos comerciales luego han perdido con los años, que es la persistencia, el creer y el tener un objetivo. Antes lo que comentábamos fuera de micro un poco tiene mucho que ver con eso, de que parece que emprender hay como un buenismo generalizado, que es fácil, que cualquiera está dotado, pero lo que se olvida la gente decir que esto es un 24-7, que es una forma de vida, que no tiene éxito aquella persona que le ha tocado la lotería, esa persona, porque fíjate, se ha tenido suerte, la suerte no existe, la suerte son 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, sencillamente siguiendo un sueño, una pulsión y dedicándote a lo que realmente te gusta. Y esta es la diferencia, que hay mucha gente que entiende que un trabajo es un trabajo y una vida personal es tu vida personal. Y el éxito está solamente al alcance de aquellas personas que han hecho su hobby, de eso su vida profesional. Porque si tú te diviertes, si tú estás en la pecera que quieres, no te preocupes, el éxito, eso sí, tardará más o tardará menos. Siempre se ha dicho que un éxito, perdón, la persona que fracasa, quería decir, la persona que fracasa, no es que fracase, es que lo único que ha hecho es avanzar, dejar su proyecto, su emprendimiento, 5 minutos antes de tener éxito. Pero es verdad, y ojo, a ver, yo no quiero tampoco, porque siempre parece que lo de afuera sea mejor. Cuidado, aquí tenemos grandes profesionales que no tienen que envidiar absolutamente a nadie, pero sí que flota en el ambiente, y eso es verdad, yo creo que no hace falta ni ser empresario, ni emprendedor, ni estar leyendo todo el día expansión para darte cuenta, percibir que en la economía mediterránea, y sobre todo que en esto, yo no quiero entrar ahora en política, Dios me salve, me libre de este tema, por Dios, que los tengamos lejos a los políticos, porque yo no espero que me solventen nada, y me da lo mismo, no tengo ideologías, un color u otro, yo quiero sencillamente buenos gestores, y por desgracia, la política mediterránea no tiene, bueno, y se nota, ¿no? Eso no hace falta que lo diga, no tiene buenos gestores, ¿no? ¿Y qué sucede? De que estigmatizan al empresario, y sobre todo al mediano y al pequeño empresario, porque claro, el gran empresario no deja de ser un aparcadero de esos políticos, ya cuando tienen una proyecta era eso por un lado, con lo cual siempre te vas a llevar bien con ese poder, con ese poder establecido, pero en países como Italia, como España, a la pyme, al pequeño empresario, al autónomo, al emprendedor, es que somos, vamos, nos tienen absolutamente vampirizados, y es que encima, además, es que está mal visto, es que yo lo percibo, un político le molesta que le vaya bien a un empresario, yo siento vergüenza ajena cuando un gobernante está criticando a un emprendedor, un pedazo empresario, como el Ortega, el de Zara, es que, ojo, yo quiero en mi país tener 10.000 tíos como él, ¿me explico? Porque eso es lo que hace realmente grande un país, y es un tío que no viene heredado, ¿me explico? Es que estuvo durante 15 años, toda su familia, y todos sabemos lo que es un gallego trabajando, siendo batas de guatiné, y montar Zara, Dios mío, yo quiero talentos como ese, eso es lo que necesitamos, esa masa crítica de empresariado, y parece que eso es lo que sucede en España, tú le preguntas a 10 universitarios si 7 quieren ser funcionarios inmediatamente, si un funcionario de alto grado, tener una nómina del Estado de 4, 5, 3.000 euros, lo que sea, y tener la vida solucionada, tú se lo preguntas a un americano, y de cada 7, perdón, de cada 10, 7 se la quieren jugar, es totalmente todo lo contrario, quieren atreverse, quieren equivocarse, el fracaso en España es una letra escarlata, es un estigma. Ojo, y que al político además hace que al empresario, en ciernes, lo estigmatice de por vida, además, si fracasa. Mira, en Estados Unidos, se entiende perfectamente que si una persona no tiene, por lo menos, un promedio de 3,2 fracasos en su vida profesional, todavía no es de fiar. Esa persona todavía está verde, porque necesita haberse equivocado, como poco, 2, 3, 4, 5, 10 promedio, me comentaba un amigo que trabaja mucho en Estados Unidos, hay promedio de 6, sobre los 3 fracasos, y ahí para, oye, si tienes 7 ya eres la hostia, ¿no? Me explico, ya eres una persona sabia, pero es que, Tony, es que te encuentras personas con 5 o 6 fracasos que tienen 28 años, me explico, que aquí, la mayoría, todavía no han empezado ni a trabajar. Mis oyentes y yo en este vídeo podcast dirán, estarán un poco flipando, este Juan Antonio no es el que conozco yo, porque siempre está hablando de social selling, de venta interna, de herramientas, de automatizaciones, pero precisamente lo que me ha gustado mucho de tu formato, que me encanta, es más, vamos, sabes que soy fan tuyo ya, y soy fan tuyo, es el de descubrir esa faceta más humana de la gente que estamos detrás de cada uno de los emprendimientos, que no somos ni robots, ni gente afortunada, que yo no soy ni más ni menos que cualquier persona, y lo único, posiblemente, la única diferencia que puede existir es que tengo una pasión, y es una opción personal, que a veces la vida no te deja más remedio que tener que optar por esta, a veces es una decisión propia, de querer vivir sinceramente de lo que te apasiona, ni más ni menos, es que es tan fácil como esto, y sin embargo, fíjate, que son nuestros propios padres, oye, mi padre, Dios mío, mi padre me enseñó todo lo que sé, pero no te quepa la menor duda que él fue el que empezó a arruinarme la vida de joven, porque se empeñó que yo tenía que ser ingeniero de telecomunicaciones, la carrera de la electrónica, pero si a mí eso no era lo que me gustaba, a mí no me apasionaba eso, si yo me crié detrás de un mostrador, que mi máxima ilusión, de niño, pero lo digo con 5, con 6, con 7 años, que no llegaba al mostrador de una de las tiendas de mi padre, mi padre tenía en Barcelona tiendas de electrodomésticos, y yo no llegaba al mostrador, y mi máxima ilusión era que llegaran las vacaciones, que llegaran las vacaciones de la Santa, de Navidad, de verano, para poder ir a ayudar a la tienda, y eso realmente, yo soy un hombre de ventas, pero es que no he conocido otra cosa durante toda mi vida, está ya en mi carga genética. Juan Antonio, esto que tú acabas de comentar es curioso, o sea, tu padre era emprendedor, tenía una tienda, o sea, era empresario, tenía una tienda, y sin embargo, es que, yo soy un poco mayor que tú, me parece, pero fíjate lo que es la mentalidad, es que era la mentalidad de entonces, o sea, que el niño, que coja, que estudie, que haga una carrera, y que consiga un trabajo fijo. No pasar, o sea, lo que se pretendía, con toda la buena fe del mundo, aparte de que eso ya venía involucrado de generaciones, va bien de una evolución, pero eso ya era la mentalidad de aquella época. Yo, mira, si hay una de las cosas, es lamentable lo que nos está pasando, no sé cuándo saldrá este episodio, pero el anterior también será por la misma fecha. Ahora, en el momento de grabación, aunque es en directo, pero de grabación de esta charla que estoy manteniendo con Juan Antonio, estamos todavía en el tema de la pandemia del coronavirus, y hay algo que yo le agradezco a esta pandemia. Primero, lógicamente, el que no ser una de las personas que, lamentablemente, porque te puedo garantizar, y tú lo sabes igual que yo, Juan Antonio, que se han ido las personas que levantaron este país, o sea, las personas mayores que lucharon, yo, por suerte, no me he ido, yo luché, pero a gente más joven que yo, que ahora sería mayor, que son los que se están yendo, también, y ellos fueron los pioneros y nosotros los que seguimos después para conseguir una serie de derechos y una serie de cosas, que lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo. ¿Y ahora qué pasa? Esta pandemia... ¿Y hay algún trápala por ahí que es capaz de decir, incluso, que es el tributo que tienen que pagar las personas mayores para dar acceso a la nueva generación? Es mío, yo no sé qué cerebro puede tener una persona que sea capaz de decir eso, porque una vida es una vida. Oye, mira, yo no sé, igual no será muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero ¿qué quieres que te diga? Si muere un niño con tres años, igual era Hitler. Y nos hemos salvado de una gorda, ¿eh? No lo sé. No, es que, ya te digo, lo que... La vida es la vida, y la vida hay que tener el respeto independientemente. Hay algo, por lo que yo doy las gracias a esta pandemia es porque ya desde hace tiempo muchísimas personas están intentándole hacer ver al mundo de que no era la forma, no era la manera, que se tiene que evolucionar, porque es una cosa natural, pero que contra más avanzamos en el tiempo, esa evolución cada vez se acelera más y que no nos estábamos adaptando a eso. Bueno, pues gracias a la pandemia resulta que se ha descubierto el teletrabajo. Hombre, por favor, que se ha descubierto, pero si el teletrabajo existe prácticamente desde que existe Internet. O sea, prácticamente desde que existe Internet. Entonces, esto ha abierto los ojos y empieza una nueva etapa, una nueva revolución, como pasó con la revolución industrial. Esta pandemia... A ver, déjame que puntualicemos porque ahí sí que me das en mis líneas de flotación, se está descubriendo aquí en España. Cuidado. Sí, no, por supuesto. La interna en el mercado norteamericano, por ejemplo, que ahí es mi especialidad, el Inside Cell. Exacto. ya tiene años que está funcionando. Bueno, Antonio, por supuesto, yo no me cansaré de decirlo y es verdad, parece mentira, dicen que descubrimos América. Sí, descubrimos América. Pasa igual que los alemanes, ¿no? Y que los japoneses y los chinos quedaron destruidos, pero más rápido surgieron. Pues aquello que supuestamente, entre comillas, nosotros descubrimos, nos pisa, vamos, que estamos a años, que están a años luz de nosotros, independientemente del presidente que tengan ahora, pero que es verdad. Y yo estaba hablando de España, ¿no? Hombre, si todo nos viene de allí, o sea, y lo que de allí se cansan, nos lo traen aquí. Pero hay gente de aquí... ¿Sabes lo más penoso de todo esto? Es que la masa crítica de gente buena que hay aquí en España, y yo lo veo muy claro, de todos mis amigos que tienen hijos ya mayores o con la carrera acabada, el 100% de los buenos se van fuera de España. Sí. El que se quede aquí es el que no es tan bueno, o que a lo mejor tiene alguna limitación personal, afectivo, o incluso padres mayores con alguna enfermedad que realmente tiene una cierta ataduría pero que esto es lo realmente triste. Cuando hablamos de que estamos atrasados, cuidado, es porque nuestras políticas llevadas, fíjate que yo nunca hablo de estos temas, no me reconozco a mí mismo, ¿no? Llevadas a empleo, llevadas a creación de empresa y de riqueza a través del tejido empresarial, son auténticamente penosas y lo siguen siendo y lo siguen siendo porque lo triste es que no podemos aprovechar ese talento, creamos de una forma pública un talento buenísimo del que se está beneficiando el resto del mundo y fíjate qué cifra tan interesante me dio un colaborador que trabaja en Panamá de que preguntándole una vez dentro de uno de mis episodios le dice oye, pero Néstor es un emprendedor de una empresa muy chula de neuromarketing en Panamá, trabaja en Estados Unidos, todo Latinoamérica, también aquí en España, una cosa muy curiosa que además me pasó cuando lo conocí que doy la vuelta al mundo entero para buscar una empresa competente y muy potente de neuromarketing en el mundo de Latinoamérica y me voy a encontrar con un tipo que resulta que era managueño y era vecino mío. Me explico, sus padres todavía viven a mi lado. Fíjate lo que es este mundo de la internet que tenemos, ¿no? Que voy a dar la vuelta, no me doy a las antípodas, pero poco me falta para encontrarme un vecino de mi casa. Estamos todos tan conectados, ¿no? Pues mira, pues Néstor es lo que me comentaba que yo le preguntaba en el podcast oye, ¿qué aspecto qué diferencia es entre el mercado de Latinoamérica, el americano y el español? Hazme una comparativa y es que me lo defendió de la mejor manera. Mira, Juan Antonio, es que en Latinoamérica lo que ellos tienen el entusiasmo, ¿no? El americano que esa me encantó y escúchala bien, es el no miedo al fracaso y el español lo que sí que tiene es el que es muy perfeccionista. Fíjate la visión que tiene y conviviendo con mercados empresariales de Estados Unidos, Latinoamérica, en todos los países que está trabajando, España, incluso alguno en Europa. Es el perfeccionismo. ¿Sabes lo patético? Mira, la distancia que hay a nivel profesional entre España ahora y Estados Unidos está de tres a cuatro años. Y esto, bueno, como que lo asumimos bien. Pero yo que lo vivo de diario, te das cuenta que es que entre el mundo latinoamericano y el español es que ellos nos llevan un año de ventaja tecnológicamente. Pero lo más patético de todo, ¿sabes lo que es? Es que además se vienen a formar a España. Sí. Porque ellos buscan tanto universidades, por ejemplo, yo he entrevistado varias veces a gente de la Universidad Internacional de La Rioja, mira, los másters de neuromarketing, por ejemplo, que hacen el 70%, ojo, másters, que valen una pasta, son 100% online. Pero ojo, el de la Complutense de Madrid de neuromarketing que también es, en este caso, perdón, no es online, es totalmente presencial, también la mayoría de los alumnos son latinoamericanos, colombianos, chilenos, mexicanos, gente que ya no solamente en un online está pagando miles y miles de dólares. ¿Me explico? Lo que sí que es verdad de que en estos países de Latinoamérica se nota que hay una mayor distancia social. Te pongo un ejemplo, una KPI que no engaña. En España son unos 48, 49 millones de habitantes con 12 millones de usuarios de LinkedIn. En México pueden ser 183, 185 millones y, sin embargo, tienen los mismos usuarios de LinkedIn, aproximadamente unos 12 millones. Pero cuidado, es que esos 12 millones son muchísimo más activos, son muchísimo más tecnológicos, están mucho más avanzados que ese empresario y ese tejido empresario español en muchos casos, pero es que lo patético es que se vienen a formar aquí. Tony, además. podcast y videopodcast e-marketer social están patrocinados por SiteGround, soluciones de hosting diseñadas para una fácil gestión de tu sitio web y también por Benchmark, tu plataforma de mail marketing para generar más leads y mejorar tu retorno de inversión fácil y rápido. Sí, no, es que es la realidad, o sea, además, mira, yo soy, hay una cosa que odiaba de pequeño que eran los refranes, ¿no? Porque mi abuela no paraba, me bombardeaba, ¿no? Y ahora, sin embargo, de mayor, bueno, ahora no, hace ya un montón de tiempo, ya como adulto, es una cosa que soy yo el que utiliza y hay uno que dice, nadie es profeta en su tierra, pero, ojo, los refranes están sacados y están, digamos, son para nosotros, para ellos eso no es así, o sea, el refranero es refranero español, la prueba está en que la gran mayoría de refranes si lo dices, si tú dices un refrán a un mexicano o un argentino o lo que sea, ni lo va a entender, ¿no? O sea, que son cosas de aquí, de España, pero tienes toda la razón del mundo en lo que acabas de decir y es una realidad palpable, pero vamos, al cien por diez. Bueno, Juan Antonio, vamos a entrar en, ah, bueno, y te quería decir, claro, es que, fíjate tú que aquí han venido personas a este programa, primero, que nunca se habían puesto delante de una cámara y segundo, tímidas, pero a tope y he terminado, hemos terminado la charla, la grabación, hemos seguido después fuera de la grabación y me han dado las gracias porque habían perdido la vergüenza, o sea, la timidez esa y empezaron a grabar vídeos y demás, o sea, esto mucha gente no lo entiende, o sea, es un don, yo no dejo de reconocer que es un don que no todo el mundo tiene, se puede aprender, pero cuando se aprende se nota, las cosas naturales se distinguen muy bien, lo aprendido, depende de quien te lo haya enseñado, pues, vamos, hay un abismo tremendo, ¿no? Entonces, esto hace... Yo aquí te quiero hacer un apunte, yo ahí, Toni, percibo mucha pereza también cerebral a la hora del cambio, esta situación del coronavirus la verdad nos ha ayudado a enseñar muchas cosas y evidentemente el mundo que vamos a salir va a ser diferente, te voy a asegurar que proyectos en activo que llevamos, que muchas veces determinados profesionales tenían auténticas limitaciones para la videoconferencia, para lo digital, y estoy hablando gente siempre de ventas que es donde está orientado mi trabajo de cara a LinkedIn, Sys Navigator, Marketing Automation, o sea, dotar a, digamos, a la persona de ventas de herramientas de verdad, de ventas, pero tecnológicas, ¿no? Es que nosotros no somos tecnológicos, mira, en un día de estar ya en su casa, sí o sí, y no queda más remedio que para poder hablar con su cliente, tenerse que conectar a través de un Skype, un Zoom, la herramienta tecnológica que sea de videoconferencia, el 100% son auténticos expertos. Sí. ¿Qué diferencia había antes? Es una pregunta que nos tenemos... Bueno, mira, una cosa que nos diferencia mucho a nosotros, digamoslo, es que, claro, para mí el término latino, yo entiendo como latino todo, o sea, nosotros también, yo me considero personalmente que nosotros somos latinos, que seamos el origen, tampoco, porque no proviene el latín de España, proviene de otro país, pero el término latino para mí no es solamente Sudamérica, sino que nosotros también, los españoles, somos latinos. Pero hay algo que nos diferencia del resto de los demás, que somos los que más procrastinamos y a eso está en relación a lo que tú has dicho, o sea, que la procrastinación no deja de ser pereza, o sea, sabes que, bueno, esto voy a hacerlo, pero no quieres hacerlo, bueno, mañana, llega mañana, no, luego voy a hacer otra cosa, o sea, y eso es lo que nos caracteriza, por eso lo que te dijo tu amigo de México, es verdad, el carácter latino, bueno, más que latino, el Mediterráneo, para que nos entendamos, porque España, más, igual que Italia se les llama, países mediterráneos, porque ahí está el mar, nos encanta procrastinar y no solo eso, es que no lo reconocemos, o sea, nos tiene... Hay una compañera, Sonia Marín, es una gran especialista, ella es presentadora de televisión, es bailadora de flamenco, además, o sea, se la recomienda a cualquiera, si quiere aprender a hablarte delante de una cámara, que siga su página web, soniamarín.com, Sonia, hace tiempo que no hablamos, desde aquí, si escuchas esto, te mando un beso y un caro abrazo, un caro abrazo, y ella a esto le llama, me gusta mucho como lo define, lo llama la parálisis por análisis, por análisis, quiero empezar a hacer vídeo, quiero empezar a biocomunicar, venga va, pues primero, me meto en Amazon, bueno, ya tengo el palo de selfie, bueno va, con el palo de selfie no, ahora quiero un gimbal, porque así ya me sigue la mirada, pero claro, tengo una sombra de este lado de la cara, a ver qué tengo que ponerme, ahora ya me compro todos los chins, ya tengo también las luces, pero claro, el audio, y poco a poco vamos encontrando una excusa para procrastinar incluso una acción, que sabemos que sí o sí, no nos queda más remedio que hacer, si a ver, si cada vez, como un emprendimiento tiene que empezar cuando tiene que empezar, si no pasa nada, si cada vez vamos a hacer la mejor versión de lo que somos capaces de hacer, si lo haces con ilusión, con autenticidad, y es de verdad, yo oigo mi primer episodio, lo hablamos antes, fuera de micro, recuerda, de la máquina de vender, y yo qué quieres que te diga, casi lo miro con un poco de benevolencia pensando, Dios mío, fíjate que la música casi me tapaba la voz, cuatro cosas técnicas y tal, pero estaba hecho con tanta pasión, con tanta ilusión, y con tanta fuerza, y con tantas ganas, que oye, piensa que muchos de esos episodios siguen siendo todavía a fecha de hoy los más descargados de la máquina de vender, me refiero que posiblemente, no, seguro, es que esos episodios, hoy en día, pues puede que los hayamos vuelto más técnicos en el podcast, mucho más científicos, también porque es que soy consciente de que hay ya muchos mensajes inspiracionales, las redes están llenas, y nuestro proyecto ha derivado mucho más a ayudar con herramientas de verdad al oyente, que tenga herramientas, estrategias, técnicas, porque ya digo, hay mucho, y mucho mejor que yo, fuentes inspiracionales, ¿no? Ojo, y reconozco una cosa, agradezco la posibilidad que hoy me has dado a hablar de esta otra faceta, mucho más personal, de ese Juan Antonio, ese niño, que empezó a vender detrás de... Hablemos, hablemos de eso, Juan Antonio, cuéntanos, cuéntanos un poquito tu historia. Es lo que he hecho toda mi vida, así es que yo, a ver, yo siempre digo que lo mío soy muy bueno, y cualquiera, cuando me oye por primera vez, y llevo esto diciéndolo hace ya décadas, ¿no? Y digo, pero, pero cuidado, que no os engañéis, es que no tiene mérito ninguno, es que no he hecho otra cosa en la vida, eso, y ver todo el cine que he podido, ¿no? Que es así que, ese es el sueño que tengo pendiente de haber cumplido, de no haber sido actor, pero haber sido un realizador, o por lo menos haber, mira, me da igual la profesión, estar dentro de ese mundillo, o periodista, especialista en cine, en igual relación cinematográfica, porque vamos, con mis amigos estamos todo el día, vamos, hasta con mi familia, nos retamos películas, ahora nos vamos a poner la obligación de ver esta, la otra, pero volviendo a lo que es más una vida más personal, pero profesional, es que yo toda mi vida he estado atendiendo, siempre, o sea, desde niño, y yo estoy haciendo ahora exactamente lo mismo que he hecho a lo largo de toda mi vida, lo único, que en cada momento vital, eso sí, he tenido el acierto, la gracia, o simplemente la suerte de ir a buscar aquellas herramientas que en su momento eran más disruptivas para poderlas integrar dentro de mi trabajo tanto personal como profesional. Lo más potente, lo que necesitan hoy las nuevas generaciones para poderse formar no es tanto universidades académicas, sino mentores, personas que han tenido su misma edad, pero que ya han pasado por el camino, es más, si miramos un poco el perfil de lo que es un milleniar, y nosotros, desde la plataforma del podcast y del Instituto Internacional de Social Neurosoling, hemos analizado mucho, como no es nuestro trabajo, la figura del nuevo consumidor, y el milleniar precisamente no quiere ni dogmáticos, no quiere profesores, lo que quiere son mentores, realmente gente en la que se puedan reflejar a sí mismos, es decir, yo quiero hacer lo que ha hecho este hombre y no equivocarme donde él se ha equivocado. Son mucho más listos que nosotros en ese sentido. Y lo que he hecho toda mi vida, ya digo, vamos, para mí, lo mejor que me podía pasar es que llegara las vacaciones de la universidad. ¿Para qué? Porque aparte ganaba más dinero, podía trabajar en las tiendas, me iba a repartir los electrodomísticos en el vehículo, los vehículos que tenía papá, con los repartidores. Juan Antonio, tú has vendido toda la vida, pero hay una diferencia. Antes yo lo, no recuerdo ahora si ha sido, porque como hemos mantenido también una charla tan extensa, fuera de micro, tú toda la vida has vendido. O sea, llevas dentro, te encanta el vender, disfruta, pero no estás haciendo lo mismo. O sea, porque tú empezaste, cuando empezaste, primero, dinos los estudios que hiciste, pero cuando ya te dedicaste a la venta de manera profesional, era presencial. Y ahora estás online. O sea, hay un proceso y tú de la noche a la mañana no pasarías de una cosa a la otra. Hubo una evolución y un proceso de aprendizaje que tú mismo tuviste que realizar y que sigues y continúas con él, porque yo, por ejemplo, cada día aprendo algo nuevo para bien mío y bien de los demás. Entonces, tú has vivido el proceso de offline, online y ese proceso no se hace de la noche a la mañana. Vamos, estoy seguro. No te quede para la menor duda y te puedo asegurar que yo no he sido una persona especialmente digital. Mira, yo mi primer ordenador lo cogí con más de 30 años. Yo no sabía ni enchufar un ordenador. Recuerdo que la primera explicación que me dijeron imagínate que esto es un cajón, un fichero, tienes un cajón que lo abres y ese sería el disco C, el disco D, del disco duro. Luego tienes unas carpetas amarillas, pues son las carpetas que tienes dentro del archivador y luego tienes documentos que algunos eran hojas de un color, grandes, pequeñas o incluso puede ser en más carpetas dentro de una carpeta, ¿no? Y me iban explicando para mí que era todo un universo y en aquel momento yo era responsable de un equipo de ventas de una empresa emergente, de hecho, yo iba a ser el director general que sería el Cero, el C actualmente y yo era de la empresa y yo vi que aquello era, a ver, más de lo mismo es que yo quiero estar ahí. Inmediatamente el primer paso hacia la digitalización fue buscar en aquel momento una ERP porque queríamos digitalizar la empresa. Vimos que los precios de una ERP a la sazón estaban de 20 a 30 millones de pesetas de las antiguas pesetas que estoy hablando de hace unos 30 años y esto es un poco caro, ¿no? Pero ya no tanto caro porque la empresa por supuesto iba a hacer la inversión, pero luego veíamos el mantenimiento, el coste hora informático, era una auténtica pasada en aquella época lo que nos pedían. Cuando tampoco necesitábamos una solución tan grande y yo le dije a ver, ¿dónde encuentro yo alguien que me construya una base de datos totalmente ad hoc a lo que necesitamos? Y como no lo encontrábamos al final dije pues me pongo yo y empecé a estudiar Access y ya creé una primera base de datos en el antiguo Access antes del 97. Es que ni me acuerdo de cómo se llamaba la versión de aquí. Porque yo también utilicé Access o sea y fue sobre el 96, 95, 96 95 creo que fue cuando salió o sea luego salió el 97 ese ya empezaba a ser un poquito estable pero me aseguro es que tú fíjate que siempre cuando yo era CEO de esa empresa y de otras empresas que luego he sido director general o empresas propias que he tenido siempre he estado cercano del departamento de venta es que nunca jamás lo he dejado porque yo recuerdo esta empresa a través de la gente incluso se sorprendía ¿no? Porque como el director general de un grupo de cinco empresas de pronto aparecía en un polígono y se iba con un comercial nuevo a hacer una visita no se lo podían creer incluso a veces cuando me permitía dar una clase de ventas porque lo que nunca me ha gustado es perder contacto aunque me he ido formando en otros avatares dentro del mundo empresarial lo que nunca he querido perder contacto con mi pasión porque además y no por pasión sino por una toma conciencia absoluta y siempre he definido yo el departamento de ventas que es como una especie de fruta ¿no? una manzana es una empresa industrial muy grande muy tocha y posiblemente la piel de esa manzana es fina quebradiza pero es que ahí es donde está toda la vitamina y ese es el departamento de ventas es que es fundamental porque tú ya puedes tener el mejor producto del mundo que amigo como no lo sepas vender estás muerto y el fracaso de muchos grandes ingenieros técnicos profesionales que saben mucho de su profesión es precisamente porque por esa deficiente preparación y universidades que tenemos es que no les enseñan a vender es inmoral es que entrevistaba hace un tiempo a Fernando es el mayor problema y tú que tienes la experiencia de la universidad yo no yo no tengo estudios aunque no lo parezca no tengo estudios simplemente el graduado joder pero por lo que me cuentan y sé ese es el error el mayor error que se comete en la universidad en la universidad por ejemplo se estudia empresariales y marketing y demás pero cuando sale un chaval de la universidad y descubre el mundo del emprendimiento online lo primero que piensa vaya cinco años que he perdido es casi prácticamente lo primero que enseñan porque la universidad no te enseñan lo que es en realidad el mundo laboral por llamarlo de alguna forma lo que es esto o sea te dan todo teórica todo teórica pero a mí que me expliquen cuántos profesores de la universidad son emprendedores tienen negocios online y están enseñando marketing y ventas por decir algo las escuelas de negocio son muy inteligentes y esto sí que lo han ido cambiando porque fíjate que un poco el perfil cada vez más es ese empresario ese CEO ese director de marketing en funciones que parte de su horario va a dar unas clases pero claro evidentemente piensa que qué sucede que ese no puede ser un funcionario ni va a tener el sueldo de un funcionario ni va a cobrar la hora por dar clases que puede llegar a cobrar un funcionario que a lo mejor su coste hora va a salir a 10-15 euros pero hombre si aquí todo el que es empresario sabe que tenemos que trabajar contra el ROI si no es cuestión de que valga más o menos el formar a un tipo es como lo formamos pero si lo vamos a recuperar inmediatamente era uno de no recuerdo quién era sí que lo recuerdo mira era el CEO de Vivi una red social emergente parecía que en su momento iba a ser el alter ego español además que le iba a hacer el pulso a LinkedIn parece que eso fue un poco suflé he perdido he perdido con Javier contacto pero él me comentaba que estando en Estados Unidos durante muchos años porque en aquel momento estaba intentando plantear la red social dentro de dentro de Estados Unidos ¿no? aunque había nacido aquí en España y era muy fuerte era muy interesante incluso en el podcast muy al principio dedicamos algún algún episodio a Vivi pues ahí lo que le sorprendía es que en cualquier escuela en cualquier universidad es que tenían clases de teatro pero en universidades de ingeniería oratoria teatro para aprender a hablar en público para poder explicar sus proyectos en definitiva que se enseñaban a vender es una inmoralidad que hoy en día en España no haya una universidad dedicada a enseñar a vender cuando cualquier empresario sabe que es el departamento que se carga la empresa o sea tú puedes tener el mejor producto del mundo que los costes no se te van por una inversión en una máquina por contratar ingenieros buenísimos por invertir en tecnología se te van por el departamento de ventas es el fracaso de la empresa española pero fíjate antes Juan Antonio tú lo has comentado el mayor problema proviene vamos a ver las universidades son una cosa pública la gran mayoría y privada pero todo está regido por lo mismo por la clase política y a la clase política que nosotros tenemos que existe eso no le interesa ese es el mayor problema que existe o sea no van a a lo práctico no van a la realidad van a los intereses propios por eso pasa eso la universidad tendría que ser por ejemplo exagerando un poco no no sin exagerar la FP la formación profesional y no es una formación profesional no es una formación profesional en la formación profesional tú coges te enseñan un oficio una una carrera lo que le llaman en la universidad carrera pero teórico y práctico o sea si tú estudias vamos a poner por caso no sé fontanería o yo que sé cualquier profesión que se te ocurra a ti te enseñan la teoría la práctica tú tienes que soldar y además te llevan a empresas no a hacer de conserje o de niño de los recados a curar eso no existe en la universidad por claro normal nos pasa lo que nos pasa y la gente que de verdad esos investigadores es que yo creo que tenemos los mejores investigadores que existen de hecho el avance que se va a hacer en el coronavirus son investigadores españoles que no están aquí en España que estaban fíjate cómo es la cosa yo tengo una mira tengo un amigo personal tendrá ahora cuarenta y pico de años tú fíjate que viene aparte de una familia de microbiólogos que trabajan en el Reino Unido su hermana es muy conocida no le voy a nombrar y él mismo no siguió los pasos de la hermana porque vio la vida y el sacrificio que ojo y estamos hablando de la élite del que le va bien y del mejor porque encontraba que era patético porque estar contratado beca tras beca siempre gente ya con treinta y muchos años los mejores en su especialidad sin ninguna comodidad para dedicarse a lo que les apasiona que es estar dedicados en cuerpo y alma 24, 7 365 días al año y no ganar ni mil euros al mes que es lo que pasa con la es que es penoso es penoso lo que no puede ser es que un visitador médico en España gane el triple que un chaval con 30 años que está haciendo prácticas en un hospital después de haber estudiado toda su vida es es inmoral es que esto es de una absoluta es de una absoluta inmoralidad no la tiene bueno no quiero tampoco salirme de porque fíjate que estamos aquí ya no a ver Juan Antonio que te quede claro no quiero salir del entorno de las ventas que es decir a lo que le interesará a nuestra audiencia Juan Antonio tú no te preocupes porque a ver aquí no hay entorno o no entorno aquí estamos Juan Antonio y Toni manteniendo una charla en este caso hablas tú más que yo lógicamente porque yo quiero que te conozcan a ti como persona lo que está pasando que seas natural que la gente vea como eres que lo están viendo y tú mismo lo has dicho da igual el tema del que hablemos porque aquí no se trata de hablar de ventas o de hablar de esto o de hablar de lo otro aquí se trata de que tú hagas lo que estás haciendo cuentes tu vida tu historia de tus opiniones seas tú mismo o sea porque para dar una formación o para promover el método de enseñanza que tú digámoslo así has inventado por decirlo de alguna manera eso seguro que lo han hecho ya en 20.000 programas si yo hiciera lo mismo vamos yo que sé por lo menos yo lo veo así entonces estamos haciendo lo que yo creo que faltaba creo que faltaba y la realidad me lo está demostrando entonces yo ahora voy a preguntarte una cosa porque claro tú estás no has dejado ni dejaste por supuesto la parte física ¿no? pero ¿en qué momento Juan Antonio se despertó en ti? no a nivel personal lo que tú has comentado que bueno como nadie y eso yo quiero emburcarme ¿cuándo fue el momento en el que tú vistes o te distes cuenta que bueno y todo esto que yo sé en vez de hacerlo en las empresas o tal ostras y si lo hago por internet llegaré a muchísima más gente podré ayudar a más gente ¿en qué momento pasó eso? y lógicamente tuviste que aprender tuviste que tener un proceso ya más corto porque habías probado otras cosas de aprendizaje para llegar a esas personas y si no aprender contratar a expertos que te ayudaran a eso pero sabiendo tú lo que hacía el experto ¿en qué momento tomaste la decisión de meterte en internet para llegar a ayudar a más personas a aportar ese conocimiento que tú tienes bueno pues aquí finaliza la primera parte de la charla que he mantenido que mantuve con Juan Antonio Narvae si no puedes perderte la segunda parte ya que sabrás cómo comenzó todo incluso el podcast de la máquina de vender así que te espero en el próximo episodio la próxima semana y simplemente quiero recordarte que para contratar los servicios de hospedaje de SiteGround accedas a en marketersocial punto info barra SiteGround y vas a obtener el primer año un gran descuento casi el 70% SiteGround es donde está alojado el podcast y el sitio web de marketer social pero además también te recomiendo para tus estrategias de mail marketing al iniciarte cuando empiezas que te abras la cuenta gratuita en la plataforma de BetSmart no te vas a arrepentir nada más recuerda mi frase de Antonio Machado caminante no hay camino se hace el camino al andar te espero en el próximo episodio que no te puedes perder que ya sabes paso lista nos vemos chao podcast y video podcast en marketer social están patrocinados por SiteGround soluciones de hosting diseñadas para una fácil gestión de tu sitio web y también por Benchmark tu plataforma de mail marketing para generar más leads y mejorar tu retorno de inversión fácil y rápido i más i más to que